y así nos están recibiendo en el caribe de los princes muchas gracias salud 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 que disfrutemos de estos días de vacaciones aquí van los niños que nos van a llevar a la habitación bienvenido a disfrutar bienvenido al caribe deluxe y tropical deluxe princes gracias ahí están los niños ahí están los niños ella es Allison y él es Alexander y aquí estamos en la habitación de el hotel caribe de los princes esta fue la habitación que nos tocó como ven acá tenemos espejo armario gavetas que tenemos tenemos televisión acá un televisor tenemos una litera para los chicos ya ellos se están acomodando ellos creen que esto es un parque wow que relajante que divertido y por aquí arriba esta habitación tiene techos altos un balcón vamos a ver vamos a abrir voy a poner todas mis cosas aquí abrimos el balcón y tenemos esta vista guau que vista esa es la vista de nuestro balcón y estamos al lado de la piscina allá está la piscina de adultos la tranquila y también nos tocó la piscina de niños al frente de este edificio una vista impresionante tropical una vista del paraíso seguimos por aquí seguimos esta es la habitación de nosotros de papá y mamá esta habitación es bien amplia aquí está el baño allá está el baño dice la niña tenemos por acá las luces conectores estos son tenemos conector usb qué es esto una lámpara wow tenemos acá el espejo saludos tenemos caja de seguridad caja fuerte acá tenemos un cafecito café santo domingo si no lo ha probado le invito a probar la cafetera que tenemos por aquí acá está oculta la nevera permiso mi mochito acá tenemos agua refrescos agua y refrescos también tenemos más gavetas para guardar y el televisor esta habitación es separada de esta que es de los niños donde está la litera y tenemos privacidad también esta habitación tiene un baño aparte su baño propio por acá tenemos el área del sanitario inodoro toile escusado o water como le llaman y acá tenemos un poco dura la ducha a ver que es esto como da manada y acá esta es la rejilla la dejaron así aquí no veo no veo jabón vamos a ver donde lo colocaron ah el jabón no está acá pero está de este lado estos son los jabones cremas acondicionador de pelo todo espejo por acá espejo por acá muchos espejos toalla secador de pelo y les mostraré también el baño de los niños donde se enciende la luz acá este baño acá ahora sí este es el baño de los chicos como pueden ver tenemos toallas tenemos sabón acondicionador todo lo normal lo tradicional en estos hoteles papel de baño sanitario y una ducha en donde caben muy bien los niños no es muy espaciosa o bueno depende el tamaño pero la veo bien la veo bien este es el baño de los niños ¿te gusta? Alexander ven a ver tu baño ven a ver nuestro baño ven a ver tu baño mira mira las toallas y aquí al lado también tenemos un área más profunda para los adultos de tres piscinas que cuenta el hotel esta es la más tranquila esta le dicen la piscina tranquila o la piscina silenciosa porque hay una en donde el bar está adentro y está la de los niños en donde está el parque acuático que ya ustedes saben cuando se juntan todos los niños cómo se arma la fiesta nada está debajo del agua Alexander y Ali quiero ver ¿quiere ver? vamos a ver aquí está la playa del hotel es una playa muy hermosa de arena blanca creo que esta es llamada la playa arena gorda hola hola estamos en las olas estamos en las olas es una playa de un color preciosísimo azul turquesa aguantalo estate ahí aguantalo toma Pili y ese corte de pelo Pili ay ay ya ¿qué está va nada maten tú calo eso ha 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 so Me senté como un bebé, que está llorando. Me senté como un bebé. 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 dice capilla chichi también muy bonita la capilla llegamos al teatro principal este es el teatro principal alexander vamos al sport bar en un momento y 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 Gracias por ver el video. 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 Es nuestro último día acá en el resort y les vamos a explicar cuáles son las cosas que nos gustaron y las que no. Como todo caballero, dejaré que primero hablen las damas. Cuéntame mi amor, tus reseñas del hotel. Bueno, hasta ahora por el momento el hotel en cuanto a instalaciones, en cuanto a amenidades, en verdad que me ha encantado. Tiene un 8 de 10. Es un hotel totalmente familiar, muchas amenidades para los chicos. El club de niños está fenomenal, ellos se entretienen. ¿El club de niños allá? A mí me pareció muy bien en comparación calidad-precio, por ejemplo, con lo que cuesta el hotel y lo que incluye. Porque en estos días ha estado una oferta en donde tú pagas dos adultos y te cubren dos niños gratis hasta los 6 años. Entonces la variedad en el menú no es tan extensa como otros hoteles. Pero sí, sí es buena. Para mí es buena porque tiene una variedad aceptable y la comida no está mala. Acá hay un bar justo allá. A diferencia de la piscina bulliciosa, la piscina en donde hacen la fiesta de espuma, acá hay que salir de la piscina para pedir tu trago. Allá no, allá el bar está dentro de la piscina. Este hotel tiene para mí las 3B, bueno, bonito y barato. Porque de acuerdo a calidad-precio, ofrecen por lo que tú pagas. No esperes que este sea un hotel alta gama con un precio tan barato con el cual te ofrecen. Por lo menos en esta temporada que venimos, que fue en septiembre, y esta es temporada baja, en donde se llena de muchos paisanos dominicanos. Hay muchos dominicanos acá, creo que hay más dominicanos que extranjeros ahora, en temporada baja. Así que si es dominicano, aproveche estas temporadas para que compre su oferta de resort, que bajan los precios. Y nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que se suscriban al canal y que compartan el video con los demás. Denos cualquier inquietud en los comentarios. ¡Hasta luego! ¡Bye! Ya nos vamos.